Yo bendigo Señor todo el equipo del altar en esta noche que todos los músicos, todas sus voces se unen en este tiempo Que el Señor limpia sus pies y prepara Señor para subir otro escalón más Y esta noche es tiempo de seguir subiendo más y más y más altos Todos nosotros en esta noche queremos subir y queremos seguir y queremos ir Señor a los lugares Donde tú estás preparando para que nosotros tomamos autoridad y dominio sobre estos lugares En el nombre de Jesús, gracias ¡Gracias! 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 Amén. La, 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 la la. Estamos en acuerdo contigo desde el principio. La, 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 la. La, 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 Yeshua, Yeshua La, 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 la Isla de Philistines La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la Y un güey La, 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 la La, la, la Sí Fluido, fluido La, la, la La, la, la César La, la La, la, la La, la ¡Ah! 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 La, 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 la Tú que eres, Tú que eres De quien has de venir Tú que estás sentado en el trono Tú que reinas por siempre Y yo desde Aleluya Solo a Ti Tú que eres, Tú que eres De quien has de venir Tú que estás sentado en el trono Tú que reinas por siempre Millones de Aleluya Solo a Ti Santo, 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 santo Santo, santo, santo Te adoramos, Dios Todopoderoso Santo, 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 santo Santo, 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 santo Te adoramos, Dios Todopoderoso Santo, 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 santo Santo, 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 santo Te adoramos, Dios Todopoderoso Santo, 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 santo Santo, 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 santo Te adoramos, Dios todo poderoso Tú que eres, tú que eres Tú que nadas de venir Tú que estás centrado en tu dolor Tú que reinas por siempre Millones de aleluyas Solo aquí Tú que eres, tú que eres Tú que nadas de venir Tú que estás centrado en tu dolor Tú que reinas por siempre Millones de aleluyas Solo aquí Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Que adoramos, Dios todo poderoso Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Tú eres Santo Te adoramos, Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Te adoramos, Dios todo poderoso Tú que eres, tú que eres Tú que has de venir Sentado en tu dolor Sentado en tu dolor Tú que reinas por siempre Millones de aleluyas Millones de aleluyas Solo aquí Solo aquí Solo aquí Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Te adoramos, Dios todo poderoso Santo, 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 Santo Te adoramos, Dios todo poderoso Dios todo poderoso Dios todo poderoso Dios todo poderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios unidos al cielo Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Declaramos que Él es Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Declaramos que Él es Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Que no hay nada imposible para Ti Dios Todopoderoso 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 Dios Todo Poderoso Dios Todo Poderoso Dios Todo Poderoso Hay cadenas que se rompen porque Dios Todo Poderoso Hay enfermedades que se sanan mientras declaramos que Él es Dios Todo Poderoso Dios Todo Poderoso Hay imposibilidades que dejan de ser imposibles mientras declaramos esto Dios Todo Poderoso 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 Y mientras Christopher hablaba cuando empezamos sobre la historia de Lázaro y que el Señor Jesús le decía no, que Jesús amaba, amaba a las hermanas de Lázaro y amaba a Lázaro Pero esperó unos días y también tengo entendido Que era necesario que así fuera Porque en Israel la resurrección se esperaba hasta el tercer día Y Él manifestó la resurrección en el cuarto día Y el Señor quiere usar esas imposibilidades Porque Él es Dios Todopoderoso Yo podía ver mientras declarábamos esto Todas las imposibilidades de muchos, de muchos, de muchos Porque ellos pusieron la esperanza y crecieron O se iban rompiendo, se iban rompiendo cadenas Se iban respuestas imposibles, eran posibles Mientras declarábamos esto en el cielo Desde la tierra al cielo comenzaba a suceder esto Entonces Él vino a manifestar su gloria y su poder El poder de la resurrección con Lázaro En el cuarto día Porque Él quiere usar tu situación imposible Para romper estructuras Para romper mentes que están encajonadas Que siempre es lo mismo y siempre es así Y Él viene hoy a romper estructuras Y Él viene hoy a romper con pensamientos babilónicos Con pensamientos romanos, con pensamientos Señor así como Grecia, Grecia Todo lo que es Señor idolatría Todo lo que parece costumbre Él usa esa imposibilidad y se hace presente hoy El Dios todopoderoso para venir y romper con todas esas culturas Culturas babilónicas y culturas paganas Y mostrarte que el poder de Dios no tiene límite No tiene fecha, no en el sentido que no va a venir De acuerdo a tu pensamiento Si no a su pensamiento Si no a su plan Va a venir de acuerdo a su palabra Va a venir de acuerdo a su diseño Va a venir, va a venir Pero no como pensamos muchas veces Si no de acuerdo a lo que Él ya determinó Desde antes de la fundación de los tiempos Dios todopoderoso ¿Cuál es la imposibilidad? Dios todopoderoso Se abre la puerta de trabajo Se abre Dios todopoderoso La sabiduría que necesitas Para administrar algo nuevo Dios todopoderoso Que cuando su presencia se manifiesta Trae todo esto Dios todopoderoso Dios todopoderoso Dios todopoderoso Aleluya, aleluya Dios todopoderoso Dios todopoderoso Aleluya, aleluya Dios todopoderoso Dios todopoderoso Dios todopoderoso Dios Todopoderoso Santo Santo porque no tomamos un momento y declaramos sobre estas cosas que parecen imposibles esta noche y vamos a declarar que conocemos y confiamos en un Dios que hace lo posible en medio de lo imposible es en medio de estas circunstancias donde Él se ha glorificado esta noche quiero que alguien que agarre el micrófono y declaramos lo que parece imposible Dios Todopoderoso Señor eres Tú y te agradecemos Padre porque Tú te mueves en toda circunstancia a favor nuestro Señor y a pesar de que tal vez parezca que te tardas y esperas Señor en Ti los tiempos son perfectos Señor y declaramos que Tú eres Todopoderoso Señor no hay circunstancia que Tú no puedas revertir no hay muerte que Tú no puedas revertir aún hay cuarto día y aunque tenga olor a muerte Señor Tú reviertes todo proceso Señor a nuestro favor a Tu favor de acuerdo a tu propia voluntad de acuerdo a tu propia voluntad de acuerdo a tus planes Señor por eso Padre nos alineamos a lo que Tú quieras hacer en estos momentos Señor con nuestras circunstancias lo que Tú quieres sacar a luz a través de nuestras circunstancias Señor porque en Ti está el poder de solucionarlo de revertirlo y en nosotros la necesidad de aprender a través de esas circunstancias de ver Tu gloria, de ver Tu poder, de ver Tu mano poderosa de verte a Ti abriendo mares adelante nuestro Señor de verte a Ti Señor cancelando cánceres en los cuerpos Señor de verte a Ti Señor derramando sobreabundantemente Señor sobre las economías de nuestros bolsillos Señor de nuestras circunstancias Padre en el nombre de Jesús aún a pesar de ver necesidad y no tener con qué Tú Señor todo lo provees Señor Tú traes alimento a nuestra mesa Señor y no solamente alimento a nuestros cuerpos sino a nuestro espíritu a todo aquel que necesita ser alimentado Tú tienes con qué Padre te agradecemos porque Tú eres todopoderoso y no nos cansamos de repetirlo Tú eres todopoderoso Tú eres todopoderoso Tú lo puedes todo Señor no hay nada que no puedas Señor por eso te bendecimos por eso entregamos todo nuestro ser a Ti por eso nos rendimos a Ti y entregamos nuestras coronas a Ti Señor bendecimos al todopoderoso nos entregamos al todopoderoso nuestras circunstancias entregamos al todopoderoso y damos gloria a Ti Señor porque sabemos que Tu manifestación está pronta Señor pronto estás para manifestarte Señor a Tus hijos bendecimos y bendecimos Tu nombre Señor gracias amén no sé si hay alguien más me declara si te damos gracias Señor en esta noche te alabamos te aburramos te glorificamos Señor yo te doy gracias Señor a pesar del tiempo me trajiste a este lugar donde se siente tu presencia tu amor tu respaldo no tengo palabra para darte gracias Señor como dice tu palabra Señor como están hablando aquí Señor tus siervos amados Señor Tú eres todopoderoso creemos Señor que Tú tienes control dominio sobre toda la faz de la tierra sobre toda la faz de la tierra donde humanamente naturalmente Señor nosotros no podemos entender hay cosas que son difíciles para nosotros Señor para el hombre así dice tu palabra pero para Ti no hay nada imposible Señor Amén Tú eres el ador de vida Señor en el nombre de Jesús de Nazaret en este tiempo Señor en este tiempo tan perverso Señor los gobernantes las autoridades crean leyes Señor apoya las cosas malas como buenas las cosas buenas lo llaman como malas pero creo yo Señor en el nombre de Jesús que Tú tienes como tienes dominio sobre toda la humanidad sobre toda la mente sobre todo el corazón porque dice tu palabra Señor que Tú no nos tienes excepción de personas Tú no para Ti no cuentan los ramos sociales la posición Padre yo sé que Tú estás viendo Señor lo malo que están haciendo que están apoyando este sistema de este mundo pero creo tengo la certeza la convicción Padre confiando en Tu poder que Tú eres soberano Señor Rey de Reyes señores, señores que Tú vas a revertir todo lo malo Señor leyes que crean Señor para pervertir para que se pierdan Señor obra de Tu mano Señor el ser humano Padre pero yo sé que Tú lo vas a revertir Señor el día a la hora llegará el día a la hora llegará Señor en el nombre de Jesús Tú manifestarás Tu poder Tu gloria Señor Tú manifestarás Tu poder Tu gloria Señor así como un día Señor manifestaste Señor al Rey Faraón así como un día manifestaste Señor al Rey Nebocononosor a aquellos que se orgullecen a aquellos que se endurecen en su corazón de Padre en vez de Señor en el no buscar de a Ti tu rostro Señor confían en cosas malas Señor se apoyan en su pecado en su concupiscencia poniendo su mirada su vista Señor en el nombre de Jesús de Nazaret poniéndose mirada en este sistema de este mundo a que lo uno Señor deposita su fe su esperanza Señor en las autoridades de cada nación de cada país pero no se dan cuenta Señor en el nombre de Jesús de Nazaret que Tú eres el que gobiernas cada nación cada ciudad cada país Señor en el nombre de Jesús de Nazaret yo te doy gracia porque sé que Tú estás haciendo algo grande algo grande humanamente naturalmente podemos creer podemos mirar Señor a través de los medios Señor que vienen cosas terribles cosas horribles cosas este enfermedades dicen Señor que vienen Señor peor que que la pandemia que hubo Señor en el año 2020 pero creemos que Tú nos preservarás Tu pueblo porque Tú eres un Dios bueno poderoso pero eres bueno y amoroso Padre porque Tú sabes quién te ama realmente quién pone su esperanza su fe en Ti Padre y Tú reservarás Señor nos conservarás Padre yo tengo esa certeza y lo imposible Señor lo que está Señor en mi vida y mi hija Señor yo veré un día un día veré Señor Tu gloria manifestada en ella Señor en el nombre del enemigo me atacó Señor el enemigo no se ha sido permitido por Ti porque a veces yo no lo puedo entender Tus planes Tus propósitos tal vez has permitido Padre para que a través de esas circunstancias Señor que Tu poder Tu gloria sea manifestada y que todo el mundo conozca al Señor que el mundo conozca al Señor que Tú transformas que Tú liberas que Tú cambias que Tú sanas que Tú prosperas que Tú restauras Padre lo imposible hace posible yo te doy gracias en esta noche mi alma te alaba te bendice Padre Eterno confío en Tu poder en Tu misericordia mi Rey Eterno yo te doy gracias gracias por este altar de adoración porque sé que esta bendición está llegando la faz de la tierra en todas las naciones se levantarán al altar de adoración en todos los pueblos no habrá ningún lugar que quede Señor sin altar de adoración porque a Ti te place Señor porque Tú te mueves dice Tu palabra Señor en el nombre mediante de adoración y alabanza Señor ahí manifiesta Tu gloria ahí se rompen cadenas Señor en el nombre de Jesús para Tu re para Tu gloria yo te doy gracias precioso amado papá yo te doy gracias precioso Jesús yo te doy gracias Espíritu de Dios Santísimo gracias 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 solamente gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo grande por lo hermoso que Tú harás gracias papá en el nombre de Jesús amén 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 Un trono establecido está A cual yo vengo a adorar Sentado el rey de majestad Gobernando por la eternidad Un trono establecido está A cual yo vengo a adorar Sentado el rey de majestad Gobernando por la eternidad Yo me postro ante ti 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 Te invito mi corona a tus pies Te entrego todo lo que soy Sin reserva ni condición Te adoro por siempre mi Señor Te adoro por siempre mi corazón Te adoro por siempre mi corazón Por siempre mi Señor Yo me postro ante ti 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 Santo, 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 Dios Todopoderoso Santo, Santo, Dios Todopoderoso Santo, 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 Dios Todopoderoso Santo, Santo, Dios Todopoderoso Santo, 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 Dios Todopoderoso Yo me postro ante ti 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 Yo me postro, me postro, yo me postro ante ti Ante ti me postro, ante ti adoro Ante ti me postro, mi de reyes Señor de señores Ante ti me postro, ante ti adoro Ante ti me postro, rey de reyes Señor de señores Ante ti me postro, ante ti adoro 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 Ante ti me posto, ante ti adoro Ante ti me posto, ante ti adoro Jesúa, Jesúa 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 Yes, You are 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 He is the only one, He is the only one Yes, You are Yes, You are Yes, You are Jesúa 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 Eres el único, eres el único, eres el único Yeshua, el más grande, el más grande, poderoso Yeshua, el Hijo del Dios vivo, mi luchadero Yeshua, el Mesías eres tú Yeshua, Yeshua 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 Solo por el Espíritu Santo puedes pronunciar su nombre Solo por el Espíritu de Dios puedes pronunciar su nombre Todo aquel que le confiesa, todo aquel que le confiesa Jesua, 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 Jesu, Jesua Decimos Jesua, es su nombre, Jesua, en español o en latino, Jesú, Jesús Puedes decirle Jesua, Jesua, no hay nada malo ahí Abrazamos tu presencia Reconocemos tu mover 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 Sí, Señor El mundo se está moviendo en diferente dirección del reino El mundo se está moviendo en diferente dirección La sociedad que sigue este sistema del mundo se va a otra dirección Oh, Jesua, nosotros al pronunciar su nombre El Señor me mostraba como había muchos que se alejaron del fuego Y se iban a otra dirección Pero cada vez que estás en tu casa adorando Cada vez que estás O venimos corporalmente a adorar En tu congregación O aquí, o allá Pero estás adorándole a Él Es como que el fuego ese toma potencia Es como un gran fuego entre todas las naciones Hacemos un gran fuego Que llama la atención A uno de aquellos que están yendo Y se fueron a otra dirección Y pueden ver este enorme fuego Un fuego unificado No es ahora una llama por acá Una llama por allá Ahora es como que está unificado Y ha hecho un gran fuego en las naciones Todas las naciones lo ven Y aquel que se apartó del fuego Está siendo atraído una vez más Como la salsa en el desierto Come on Como la salsa en el desierto Que llamó la atención de Moisés En pleno desierto Le llamaba la atención Porque era normal que la salsa diera En el desierto se quemaba La salsa por el calor del sol Le agarraba fuego Pero la cosa aquí era que este fuego No consumía la salsa Había algo sobrenatural indiferente Eso era lo que le llamaba la atención Y aquí hay algo que está llamando la atención En este día a las naciones Porque no nos movemos solamente aquí donde estamos Sino en las naciones Y podemos ver como están volviendo su rostro A este fuego y decir Hay algo que me llama la atención De este fuego Que no se apaga Pero que se hace más fuerte Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Por eso el Señor te dice Vuelve al fuego Vuelve al fuego Porque las circunstancias de esta tierra Te alejaron Te fuiste tras el problema Te fuiste tras la circunstancia negativa Te fuiste A otros se fueron Tras la riqueza Se fueron tras la buena vida Porque eso me llamó la atención Pero ahora hay algo que me llama más la atención Inclusive Inclusive aquí Yo puedo ver como Algunos aquí Corren, 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 corren Y piensan que están haciendo bien Y se está yendo para el otro lado Señor en esta tarde Hoy decimos gracias por este fuego Este altar, esta leña Que fue traída de todos lados Señor para que este fuego Siga ardiendo Y sea Atraiga Atraiga Señor Hay un mover diferente en la tierra Pero nosotros reconocemos tu mover Reconocemos tu mover Reconocemos que algo está sucediendo De parte de tu y su Señor Reconocemos tu mover Reconocemos tu mover Fluye, fluye Reconocemos tu mover Levanta tu voz Abrazamos tu mover Abrazamos tu mover Y reconocemos tu mover Yahweh Reconocemos tu mover Yeshua Espíritu Santo Reconocemos tu mover Tu mover Tu mover Tu mover Abrazamos tu mover Abrazamos tu libertad Abrazamos tu presencia Abrazamos Tus leyes Tu gobierno La forma de hacer las cosas Hay un mover de parte de Dios En esta ciudad Hay un mover de parte de Dios En esta ciudad Hay un mover de parte de Dios En esta ciudad Hay un mover de parte de Dios En esta ciudad Abrazamos 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 en esta ciudad y será inevitable que no vengan a Él será inevitable que no se den vuelta y vengan a Él clamamos Señor en este momento por todos los jóvenes de la ciudad clamamos por aquel que agarró Señor el cigarrillo clamamos por aquel que se fue a las drogas clamamos por aquel que dice que robar está bueno clamamos por aquel Señor o aquella que se para en una esquina para prostituirse pensando que es normal Señor clamamos por aquel por aquel joven que se creó sin mamá sin papá por aquel que está pensando en suicidarse Señor por aquel que se siente tan vacío Padre atráelos 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 aquí atráelos 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 hay un poder en la ciudad hay un poder en la ciudad llévalos a los lugares puros llévalos a las congregaciones verdaderas llévalos a donde los van a tratar bien donde tu presencia está donde tú haces cosas maravillosas atráelos atráelos Señor atráelos comienza a llenar aquel que se siente vacío Señor en la ciudad aquel que está pensando en colgarse aquel que está pensando en drogarse aquel que está pensando Señor en irse atráelos 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 come on clama 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 atráelos 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 porque tú eres Dios todopoderoso y tú viniste a buscar lo que se había perdido atráelos atráelos te pedimos por aquel por aquella jovencita que está pensando en abortar oh vuélvete 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 oh ven ahí Señor habla su corazón habla su corazón prepara los parques las plazas de esta ciudad para el tiempo donde vamos a salir prepara los corazones y aquellos que se van a encontrar con nosotros cuando vayamos a los diferentes lugares de la ciudad a adorar santo 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 estamos aquí para complacerte estamos aquí para servirte somos nosotros los que te preguntamos qué quieres que hagamos santo 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 quita toda tristeza cámbiala por danza cámbiala tristeza por danza cambia la tristeza de esta ciudad por danza cambia la tristeza de esta ciudad por danza Señor oramos por avivamiento avivamientos en las universidades oramos por los hijos de Dios que están en las universidades que se despierten que se levanten que anuncien que oren que algo suceda en las universidades en los maestros en los profesores en las escuelas secundarias en las primarias en los jardines de infantes avivamiento ahí santo 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 toda palabra profética que fue Señor hablada de tu boca hacia esta ciudad la esperamos esperamos su cumplimiento Señor sin cansancio porque sabemos que todo lo que sale de tu boca es verdad y tú lo cumples tú lo cumples y todos los que fueron enviados a esta ciudad vamos a ver Señor el cumplimiento de tu promesa todos los que fueron enviados del norte del sur del este y del oeste incluso en los que no han enviado Malagüe y todos los distritos de la ciudad prepárense los artistas del reino prepárense los artistas del reino prepárense los que pintan prepárense los que dibujan prepárense porque el Señor va a manifestar gran poder a través de esos dibujos su gloria su cielo su reino su palabra prepárense los adoradores de la ciudad para ocupar todas las plazas los parques las esquinas afuera los hospitales adentro los hospitales si puedes verlo si puedes verlo declaralo si puedes verlo declaralo suelta la palabra declaralo 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 suelta la palabra suelta lo que ves con nuestros ojos puestos en ti corremos la carrera de la fe con nuestros ojos puestos en ti sin importar la edad corremos la carrera de la fe corremos la carrera de la fe corremos la carrera de la fe te creemos Señor te creemos te creemos tu gloria vemos tu gloria vemos tu gloria vemos te creemos tu gloria vemos te creemos tu gloria vemos tu gloria vemos reconciliación en los matrimonios reconciliación en los padres con los hijos reconciliación Tu gloria vemos, tu gloria vemos, tu gloria vemos La tu gloria, tu gloria vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! Y vas a ver que hay mucho más que dibujar Y vas a ver que tus manos solo se van a mover Y vas a ver que hay mucho más, hay mucho más donde inspirarse Y vas a ver, y vas a ver, y vas a ver que vas a dibujar Lo que ha de venir, lo que ha de venir Tus manos vas a dibujar, van a dibujar Recién cuando danzábamos en el espíritu te vi Como te movías con el Señor Y movías tus manos, tus manos, tus manos, tus manos, tus manos Llenas de colores Eran como crayones Todos de colores Y los ponías en tus manos Para que puedas hacer círculos Para que puedas hacer líneas Para que puedas dibujar lo que te muestra Vas a ver mucho más, vas a ver más allá Vas a saber dónde inspirarte y a quién preguntarle ¿Qué puedo dibujar? Y te vas a sorprender cuando por las noches Te despiertes a dibujar lo que viste en un sueño Y vas a ver que hay mucho más, hay mucho más que dibujar Y vas a ver que voy a poner todo en tus manos, tus manos Ian, levanta tus manos, ahí donde estás Levanta tus manos Él pone todo lo necesario Él pone todo lo necesario y más Lo necesario y mucho más Y a través de tus dibujos La gloria es para Él Y a través de tus dibujos La gloria es para Él Hay mucho más Hay mucho más Hay mucho más Hay mucho más Yo sé que lo puedes ver Hay mucho más Hay mucho más Hay mucho más Hay mucho más Señor, ábrele los ojos Abre, 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 abrele los ojos Señor, ábrele los ojos Para que pueda haber más allá Testimonio de ti Testimonio de ti Testimonio de tu poder Testimonio de ti Mi testimonio de tu poder Él va a dibujar Testimonio de ti, de tu poder Testimonio de ti, de tu poder Testimonio de ti, de tu poder Hay mucho más Ian, hay mucho más Hay mucho más Búscalo en Él Te lo va a dar Hay mucho más Hay mucho más Hay mucho más Búscalo en Él Que te lo va a dar Y él Es a ti la gloria Muchas veces no vas a saber Cómo explicar, tal vez No son mucho de hablar Pero el Señor comienza A colocar dibujos Que cuando quieras expresar algo Sobre Él Solamente va a ser falta Que muestres tus dibujos Para mostrar el poder de tu gloria Mucho más Como muchos jóvenes Se acercaban y te miraban Mientras vos dibujabas Y eran adoradores Que comenzaban a dibujar Que estaban a plasmar Los sonidos de la adoración Por medio de dibujos De colores De distintas técnicas El Señor te da Nuevas técnicas de dibujo Nuevas formas Cosas que ni siquiera sabías Que podías hacer Y vas a comenzar a derramar Por medio de vos Veía como un río de colores Que se comenzaba a derramar Sobre la juventud Sobre artistas Adoradores que están dormidos Pero los comenzabas a ver Y comenzabas a despertar Y comenzabas a hacer Que ellos pudieran ver Que ese don que tienen Vienen de parte del cielo Y eran adoradores Artistas del dibujo De la pintura De la escultura Y vos los ministrabas Y les hacías ver Todo lo que el Señor Había volcado en vos Todos esos dibujos Que te había dado La intimidad En las noches de vigilia En esos tiempos Donde estás solo con Él Donde vas a aprender A estar callado Pero con el Señor Y el Señor va a comenzar A bajar sus diseños Un nuevo tiempo Y no tengas miedo Porque esto viene De parte del cielo Ese don que tenés Te lo ha dado el Señor Y es tiempo de que pongas Manos a la obra Para el reino Con tu arte Gracias Y si hay aquí Algún artista Que se mueve El arte del cielo Puedo levantar tus manos Quizás ahí estás mirando De casa En algún lugar Y eres uno de ellos Levanta las manos Porque Él Está entregando Cosas específicas Está entregando Arte verdadero Del cielo Que es mucho Más Poderoso Y Diseñado Para Poseer lugares Específicos En la tierra Señor Recibimos esto Que estás dando Padre Padre este arte Que Estás entregando Y Si fuera Es como que Si levantas las dos manos Viene en doble medida Yo solo Expreso lo que veo Y lo que Escucho Si levantas las dos manos Viene en doble medida Porque comienza A suceder Con mucha rapidez No vas a tener que esperar Sino que apenas Agarres Con las manos Con las dos manos Va a empezar A hacer una velocidad Todas las cosas Bien, bien, bien Se hacen Aleluya Gracias Señor Gracias por esto Lo recibimos Te decimos Gracias por este regalo Gracias por este don Gracias por esta añadidura Porque algunos ya lo tienen Pero está añadiendo Más y más Y más Y también está ¿Sabes qué? Está dándote Esa añadidura De poder De decir De valentía De no sentirte avergonzado De mostrar lo que haces Porque aunque para otros Parezca raro Eso está estableciendo Reino en la tierra Reino en la escuela Reino en el lugar de trabajo Reino en tu vecindario Reino, reino donde estudiabas Así que Padre Gracias En el nombre de Jesús En el nombre de Yeshua Por este don Y los recibimos Y no nos quedamos En hacer nada Sino que los accionamos Señor Para que Tú Te lleves toda la gloria Y toda la otra Ah Sí Señor Gracias Le decimos Sí Toda la gloria Es para Ti 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 Toda la gloria Toda la gloria Es para Ti Toda la gloria Es para Ti Toda la gloria Toda la gloria Es para Ti 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 es para ti gracias no sé si alguien tiene una palabra que el señor estaba hablando esta noche que quiere compartir con nosotros a todos si no hay nadie vamos a orar padre tenemos gracias gracias por permitirnos una vez más en esta noche de levantar nuestras voces gracias a unirnos en un día frío con lluvia pero señor el calor de tu presencia siempre nos mantiene señor preparada para los tiempos que estamos viviendo gracias porque tú eres tan bueno con nosotros gracias por permitir que el señor nuestro carbón mantiene encendido si no es nuestra vida si no es el altar que venimos estableciendo año tras año y cada semana si no que reunimos cada día que estamos aquí para para echar un poco más leña sobre el altar gracias porque nos permite señor conocerte más y más yo quiero decirnos yo quiero declarar señor sobre aquellos que en ese día sobre la ciudad de san rafael que señor viene tiempos de mucho más luz mucho más entendimiento que abre señor los cielos sobre este ciudad satura señor este ciudad con tu presencia que más 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 pueden conocer a ti y oramos papá una vez más por esa generación de jóvenes que señor ese despertar que tú estás haciendo en sus corazones no se queda así nomás pero señor va de aumento en aumento señor que sigue creciendo este este deseo de buscar a tu presencia este deseo que 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 traspasa paredes que que hace que nosotros vamos persiguiendo a ti sobre todo las cosas y no importa las circunstancias no quedamos atrás queremos señor a buscarte y queremos encontrarte gracias porque no no juegas escondido señor con nosotros solo para que quedamos vencidos pero señor cuando tú pides que nos que buscamos te vamos a encontrar pero también a la vez señor lo que hemos aprendido en ese tiempo que tú también estás buscando a nosotros y gracias porque señor en ese tiempo nos puedes encontrar nos puedes puedes encontrar porque señor estamos aquí cuando tú estás buscando adoradores que te adoren el espíritu en verdad y que podemos hacer eme aquí papá eme aquí eme aquí estamos para para ser encontrado haciendo tu voluntad en tu nombre amén 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 él es bueno y esta semana y y tuvimos la oportunidad de estar en san martín y gracias por todos ustedes que estaban orando por nosotros este fin de semana y ministrando en con un equipo de adoradores de danza de 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 todos los diferentes estilos del sonido de multimedia de los adoradores músicos lo que adoran cantando también y bueno fue realmente hermoso el tiempo allá pero una de las cosas que me sentí muy fuerte y recién me hizo recordar cuando estaba orando era que lo bueno de tener dos micrófonos cuando una termina ya empezamos con la segunda y fue el otro día sentí muy fuerte como conocemos la palabra que dice que el padre busca adoradores es lindo con él nos encuentra porque es en este momento él puede confiar que él puede hablar algo a nuestras vidas y hice un desafío para a todos los adoradores ahí que 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 buscan un tiempo intencionalmente donde el padre te puede encontrar porque es una cosa que nosotros estamos un día a las siete después otro día a las seis y media y otro día a las doce y media y otro día como que vamos vamos estamos acá de un día después otro día estamos por acá después estamos por acá y a veces como yo sé que nosotros tomamos tiempo yo creo que ustedes tomen tiempo para buscar la presencia de Dios y y tal vez leer la palabra y y buscar y y pasar tiempo con él pero algo importante que nosotros tomamos un tiempo intencional intencional donde podemos decir papá a las lo que sea la hora que tú digas que y pregunta señor cuando quieres que yo tomo un tiempo pero ese ese hace varias cosas de nosotros primero trae alineación a nuestra vida de nuestros tiempos lo vamos separando pero será que hermoso que el padre puede decir ah yo sé ahí está mi hija ahí está mi hijo ahí está Gabriel y él está a las siete de la mañana vamos a decir a las siete de la mañana yo sé que yo voy a encontrar mi hijo ahí y él va a estar ahí porque siempre está y yo confío que yo pueda impartir algo que él va a escuchar para que él pueda hacer que él y si él necesita si sea una palabra pero muchas veces es que el padre quiere hablarnos para que empezamos a activar cosas aquí en la tierra pero que hermoso cuando él nos encuentra haciendo lo que tenemos que hacer y en el lugar donde tenemos que estar porque hemos dedicado y hemos tomado la decisión de decir acá en este momento yo voy a estar acá para que puedes hablarme entonces ahí y no solamente que estamos hablando a él pero también lo paramos y decimos háblame lo que quieres hablarme y tal vez va a ser cuando estás leyendo la palabra vas a encontrar un versículo y él te va a hablar fuertemente con ese versículo puede ser otra cosa pero puede ser directamente en tu corazón y vas a sentir algo y él te va a decir bueno hoy necesito que me hagas eso entonces como simplemente es escuchando pero que hermoso cuando el padre encuentra adoradores no solamente cantando que es lindo pero haciendo su voluntad que están dispuestos de hacer lo que él pide hacer en esos tiempos así padre quiero declarar esta palabra sobre sobre ese adoradores que han unido esta noche una vez más para portar su voz al cielo y todo señor en unidad venimos para declarar tu grandeza sobre nuestra ciudad amamos amamos San Rafael amamos los ciudadanos amamos Señor lo que tú estás haciendo en este tiempo y queremos verte Señor glorificado aquí en esta tierra y como hemos venido Señor clamando por lluvia hoy y ayer y creo mañana vamos a estar siguiendo disfrutando esa hermosa lluvia que la tierra necesitaba pero gracias porque tú respondes Señor a las oraciones gracias porque Señor son estos momentos que nos hace recordar que Señor tú eres que manda agua manda lluvia y Señor confiamos en ti en estos tiempos yo bendigo Señor las casas de cada uno que está aquí Señor declaro sobre esa generación de jóvenes declaro sobre sus padres y sus madres Señor sobre sus hermanos Señor declaro paz declaro Señor que ese tiempo donde también su casa sea llena de tu presencia gracias papá por todo lo que vas a hacer en esta hora te amo la honra y la gloria amén amén háblanos amén bendiciones saludan a alguien y bueno nos vemos la semana que viene y lo que viene también hay otros días si quieres saber otro horario otro día que estamos adorando y lo pueden preguntar y también pueden venir a adorar junto en ese horario bendiciones que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo Amén.